Primera jornada de declaraciones de los investigados por el incendio de las discotecas de Atalayas ante la jueza. El dueño de la máquina de fuego frío que presuntamente originó el fuego ha sido el primero en sentarse en el banquillo. En su declaración ha confirmado que la máquina era de su propiedad y que esa noche se la había dejado al DJ de teatre, algo que ya había hecho con anterioridad, y aunque ha recalcado que él fue el único que la manipuló, ha puntualizado que la apagó una hora antes del incendio. Tras el dueño de la máquina de fuego frío ha declarado el DJ que esa noche actuó en teatre. Realmente tampoco tengo mucho que decir porque es que no tengo absolutamente nada que ver con lo que ha pasado. Me encuentro tranquilo y nada, un poco sorprendido por todo lo que ha sucedido y ya está. A pesar de su tranquilidad, solo ha respondido a las preguntas de su abogado. Ha ido todo muy bien y ya está, no tengo nada más que decir, ¿vale? Su letrado ha defendido su inocencia ante quienes acusan a su representado de ser el contratante de la máquina de fuego frío. No, no, que no, que no, que no contrató y si lo hubiese contratado no hubiese pasado nada. No hay normativa, lo he vuelto a repetir. Como no hay normativa, ni se exige nada para poner una máquina de fuego frío que puede ponerla yo o él, no puede responder por ese hecho en el caso de que el incendio se hubiese provocado por ese motivo. Su abogado también ha querido recalcar que su cliente no fue el organizador de la fiesta. No es el organizador de la fiesta, que es lo que se dice, es el que trae a los DJs y poco más, la fiesta está organizada por la mercantil, las copas, el lucro de la mercantil y todos los sistemas de seguridad son de la propia mercantil. En la sesión también han estado presentes los abogados de las discotecas. El letrado de la fonda por su parte ha asegurado que su cliente contaba con todos los permisos. Habrá que depurar las responsabilidades y ver en qué medida su actuación o su falta de actuación pues contribuyó al resultado final, al luctuoso resultado final. Desde la Ciudad de la Justicia también ha seguido la sesión el abogado del antiguo dueño de teatre. Es difícil creer que de una máquina de fuego frío pueda causar un incendio. Tras esta primera jornada, la ronda de declaraciones ante la jueza se reanudará el próximo martes.